¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Esperando a que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para el canal Al Ritmo del Vaso. La canción de hoy es un tema muy bonito titulado El Chibirito Negro que la vamos a aprender por la tonalidad de La menor. Ocupando nada más que cuatro sencillos acordes que son La menor, Do, Mi mayor y un Fa. Cuatro acordes para toda esta canción Al Ritmo del Vaso. Si todavía no conocen este ritmo les comento que en mi canal ya tengo el video. O si no más fácil pueden buscar en YouTube Patricio Chamba Al Vaso que ahí les va a salir el video. Para que ustedes aprendan este ritmo y no puedan interpretar nada más que esta canción sino que muchas canciones en este mismo género. Igual estoy trabajando con cursos en línea para aquellos interesados. Mi número estará en el primer comentario. Vamos a reanudar las clases presenciales aquí en la ciudad de Quito. Sin más que decirles empezamos con la canción de la siguiente forma. Y entraríamos con el canto. Vamos a realizar tiempos como que dirían descanso entre La menor y Do. Después de realizar el descanso. Perdón. Después de realizar lo que sería canto o alguna parte del estribillo. Para la parte alta en esta melodía de lo que es La menor ocupamos coros lo que es el acorde de Fa. Entonces, de La menor a un fan. Yo de las mujeres no me deje confiar. Yo de las mujeres no me deje confiar. Porque las mujeres saben tradicionar. Porque las mujeres saben tradicionar. Y eso sería todo por este video. Y eso sería todo. No olviden darle un like y comentar qué canción más podríamos estar realizando aquí en el canal. Suscríbanse. Activen la campanita que YouTube de esa forma les informa cada vez que yo suba nuevos videos. Tutoriales de música ecuatoriana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos, chao.